Feliz cumpleaños 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 Sus amigos aquí presenten Y va a estar que este día Quedrita es para mí Por ritmos cantan A la infelicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Amor Señor Anita Ortiz, Fretel Arriba los ánimos Decirles un feliz cumpleaños De parte de su esposo Víctor Mono De sus hijos De Ging De Magali De Gazmín De Yajaira De su nieto Ángeli Giorgia Harold Pedro Eva También de sus Nuevas y nueve gobiernos Como son Giovanna Everson y Leonel Todo esto es En Guariaca Tierra linda en Guariaca Ahí en el Cerro de Pasco Y lógicamente Le saluda pues Su amigo Sobre todo Una persona que Me han contado que usted pues Custa mucho de mi canción Y sobre todo Por sus hijos Para usted señora Alita Ortiz, Fretel Feliz Cumpleaños Dime todas las flores Quiero agradecerte Para honrarte a ti Aunque ya te casas Otro marido Quiero hacerte Quiero hacerte Para que te casas Otro marido Quiero hacerte Vivi en este tormento No te puedo olvidar Te busco lo que diga No se lo piantara Estalaste que te casas Estas en lo mejor Todo el trabajo de ella Poso y nada Estalaste que te casas Estas en lo mejor Todo el trabajo de ella Fue muy bello Con su herida ¡Ey! ¡Ey! ¡A donde señora Ara Orlín Fue muy feliz Feliz cumpleaños ¡Ey! 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 Pate el ciclo de Gigi, el sepuso Víctor Monagón, que Juariangá se refrescó. Un poquito de flor que baja en el cielo para bóndate a ti, que ya te casa con otro garín, que no es ser feliz. Que ya te casa con otro garín, que no es ser feliz. Viviste en la venta, no te voy a olvidar, te busco aquí en día, a usted dónde andará. Estarás de que te casa, y estás en lo mejor. Lo detrás fue muy bello, un ser y nada. Estarás de que te casa, y estás en lo mejor. Lo detrás fue muy bello, un ser y nada. Estarás de que te casa, y estás en lo mejor. Lo detrás fue muy bello, un ser y nada. Estarás de que te casa, y estás en lo mejor. Lo detrás fue muy bello, un ser y nada. ¡Ey! ¡Sigue! ¡Ariza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!